Yo atiendo los días miércoles aquí en el cantón Atacames, me toca ahorita todo el distrito. Entonces lunes y martes yo estoy en Esmeralda, en las oficinas, actualizando datos y también ingresando algunas solicitudes. Y las inspecciones las hago los días martes en la tarde, yo agendo primero para poder irles a dar la visita. Y los días miércoles estoy en el patronato municipal o me encuentro en el subcentro de salud con las compañeras que también atienden a las personas con discapacidad en los hogares. Ahorita estamos articulando con las técnicas que están en la modalidad de atención en el hogar y comunidad que tienen convenio Mies con el GAD de Muisne, con el GAD de Atacames y de Quinindes. Con ellos estoy articulando para facilitarles también porque la movilización a veces son personas que son de escasos recursos económicos y se le dificulta eso, entonces es uno de los beneficios que como Mies está también prestando. Aquí en la provincia de Esmeralda se le da 498 el bono Joaquín Gallegos Largo y tenemos muchas solicitudes que estamos haciendo la gestión con la compañera Marta Estupiñal, que es la directora del distrito, para poder abarcar a otras personas más que necesitan este beneficio.